Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Pistis, en esta ocasión, bueno, que mañana van a estar las lecturas del amor de la semana, porque en este vídeo hablaremos pues de tu energía, qué es lo que se te viene, salud, dinero y estudios, un poquito en general qué consejos hay. Y mañana ya te digo la lectura de Pistis que está en pareja y Pistis que está soltero, en la misma lectura, ¿vale? Es que era vacío o nada, de verdad, no me dio la vida esta vez, no, nada más va a ser, esta semana sí, y la que viene pues regresaremos al viejo método que digamos, a no ser que guste así, no lo sé. Vamos allá, Pistis, esta semana sol, luna, ascendente y Venus, espero que esté súper bien, Pistis, y qué bueno, que esta semana sea maravillosa. Vamos allá, wow, estas dos cartas, es que tenemos la carta del sol, lo que ven a ser la carta del sol y el 10 de copas, esto se dice muy rápido. Aquí hay algo que sale bien, la carta del sol, inocencia, el volver a ver la vida en colores, algo que va a pasar sencillamente. Tú haces un clic que realmente estas semanas como es una energía de sanar, allá donde está el sol, que hay una energía de sanar, una energía de alimentar, una energía de vida, una energía de vitaminas, una energía de reavivar todo aquello que ha estado dormido. Es el ciclo, vamos a decir, es la energía del cuerpo, la energía del sanar, por lo tanto es una energía fantástica que te aporta. Pues un 10 de copas y aquí viene a ser inocente, hay armonía, disculpa que lo otro era de la carta del sol. La armonía que viene a ser pues ese bienestar, esa energía de que hay que bien estoy, espero realmente que esta energía junta te dure, te perdure para toda la vida, porque esto es la sensación esta de que estoy flotando, es la sensación esta de que algo bueno está saliendo, algo, algo se está dando. Es como que por fin mi vida pues empieza a cobrar, vamos a decir, de esa forma y a ese sentido que yo quiero darle. Así que Piscis, espero de corazón que os esté aplicando a todos una energía de familia, una energía de estar rodeado por la gente que más quieres, que más adoras, gente que aprecias y que tú consideras que esa gente es digna, vamos a decir, de estar en tu vida. Me encanta, esto es hermoso. Vamos allá Piscis, a ver el tarot que te hice para esta semana. A pesar de que yo veo que puede que tú ya contabas con algo que iba a salir bien y no ha salido bien, pero que esta vez sí, esta vez sí. Vamos allá. Piscis, el tarot que te hice acerca de esta semana. Piscis, sol, luna, ascendente y venus, gracias. Hay un flujo por tus chakras increíble. No sé qué habéis estado haciendo de verdad, si habéis hecho algo recién, una limpieza, un meditar, una breca, no lo sé, algo. Una decisión. Porque hay un flujo por tus chakras increíbles que se sienta y la energía que sube y baja por los chakras. Y esto hasta, mira, para que veas cómo es. Un 10 de copas. Ay, un paje de oros, un paje de copas. La carta de Tauro. El papa y el 10 de espadas. Ay, digo, a mí no me digas ahora que viene la papisa porque es que ya esto va a ser puntual, pero no, gracias a Dios no está. Total, signo de Piscis. Empezamos con, de nuevo, con la carta del, ¿cómo se llama esto? Estoy flipando con tu lectura. Con la carta del 10 de copas. Esto es un bienestar. Empiezas la semana con un buen pie, con una energía ligera. Ya sea porque sencillamente tú estás bien, estás haciendo que tu vida, pues, que tenga, como he dicho antes, ese color que tú quieres darle. O algo aquí que va a pasar que te va a aportar a un 10 de copas. Para mí, un 10 de copas siempre me habla de, bueno, ya estás en relación o sin relación, esto da igual, sencillamente, pues, el bienestar y punto. Un 10 de copas me habla también de reuniones familiares, pero me habla en especial de algo que tú antes querías hacer, querías tener y se te frustró. Vamos a decir así, o que no se daba. Porque la manera o el sitio no era lo adecuado, pero ahora sí, lo estás obteniendo aquí. Con una energía del paje de oros, yo te veo aquí muy práctico. Con unas energías de querer saber ahora qué es lo que viene. Como que ya valoras tanto esta energía que no vas a emplearla en algo chip y chape. No, quieres emplearla en algo serio. Energía de comienzos, de firma de papeles, de cartas, de notificaciones. También la energía de una persona probablemente que es de tu misma energía paje y paje. Que te está aconsejando, que te está, no sé, que se te viene con algún plan que te dice, te está guiando. Aquí por lo que se está viendo esta persona te está guiando desde el corazón, que digamos. Porque esta persona sabe más que tú en cierto asunto. Por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que sabe que es claramente que sabe más. Ahora, con la energía del paje de copas, esta es tu energía. Tú aquí, como estás, espero de todo corazón que os esté aplicando a todos. Tú como estás así también, no te dejas llevar por la energía, si vamos a decir lógica o terrenal. Tú te dejas llevar por tus emociones, cosa que está muy bien, pero aquí te está diciendo cuidado. Cuidado, no te dejes llevar por esta energía todo el tiempo. Porque aquí hay que aplicar un poquito de lógica y eso. Un paje de copas aquí, una de dos. O tú estás recibiendo algo que te va a liberar de cierta deuda, como si es, yo qué sé, lo que sea. Una factura que tenías que pagar, una multa. O tú estás ayudando a una persona que se te viene con un plan o a alguien familiar. Que digamos, porque es una energía de copas. Por lo tanto, es esta gente con la que tú tienes una conexión de sangre, ¿vale? Como si es, por ejemplo, también tu marido o tu mujer, que quieras o no, pues que tenéis ahí algo en común. Que son los hijos, la sangre. Aquí tengo las energías de Tauro, el Papa. Y esta energía muchas veces nos está hablando de buscarnos un guía. Buscarnos un guía, estar hablando, alguien aquí está regresando pidiendo tu perdón. O sencillamente tú estás vibrando con estas energías. Hombre, tan elevado que dices, bueno, yo paso lípicamente ni rencores, ni hostias. Todo súper bien, todo súper bonito. Incluso si hay alguien que quiere regresar a pedirte disculpas, yo te veo como aquello de que no, no, ni me pidas ni te pido. Adiós, está todo súper bien. Para algunos, obvio que esto es general. La carta de Tauro es el equilibrio de tu pasado y tu actualidad, que digamos, es el equilibrio de algo antiguo y la actualidad. Por lo tanto, como te digo, a lo mejor aquí hay alguien que está regresando, que quiere hablar contigo como si es una vecina. Vale, repito, no son lecturas de amor que igual a ti te aplica en eso. No lo sé. Ahora sí. Un 10 de espadas, un 10 y un 10. Un 10 de espadas es un fuerte, fuerte darse cuenta. El 10 de espadas muchas veces nos está hablando de una situación inesperada, pero yo creo que esto es que tú te vas a enterar de algo. Sencillamente que ahora estás fuera de ciertas situaciones. Cuando logras ver con claridad, está ahí el me di cuenta. Vale, visteis un 10 de espadas te está diciendo, te dice que todo está bien. Deja que pase este momento, deja que pase ese día. Y ya verás las cosas que antes a lo mejor no lograbas ver, pero que también que puede ser la decepción de otra persona porque tú aquí no quieres hablar con ellos. No lo sé. Un 6 de bastos y un 10 de euros. Otro 10. Oye, esto es muy bueno. Piscis, esto es algo puntual. Esto es algo puntual. Este 10 de aires es algo puntual que no se queda aquí. No se queda, se va, se va. Pero yo creo que te das cuenta de que a lo mejor es como, vamos a decir, que la actitud de cierta persona hacia contigo pues era la normal. Hasta incluso ha habido cierto alejamiento como si es tu hermano. Y de repente porque aquí hay algo que te sale bien, hay algo que se te está dando o está a punto de darse porque te ha venido ya la noticia. Como, ay, hola hermanita, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo estás? Y dices, te das cuenta de cosas. Vale, entonces pues yo veo signo de pistis que tú te estás yendo hacia una estructura muy buena. A ver, en general te están diciendo la verdad que esta persona que te está aconsejando aquí, su consejo lo está haciendo, vamos a decir, de corazón. Pero que a ti hay algo que en eso que dice te da la buena vibra. Te da buena vibra, o sea que no hay alarmas. No te hace despertar ninguna alarma ni ninguna, vamos a decir, ninguna alerta. Pero que yo veo que luego pues aquí hay unas energías bastante buenas de colaboración. Algunos a lo mejor queréis a la larga, no muy larga, en este mismo año abrir algún tipo de negocio. Yo te veo muy rodeado por clientes, como si es online, da igual. Hay mucha demanda y hay una energía de fortuna. Vale, por lo tanto, pistis, espero de corazón que esto se esté aplicando a todos. Ya te digo, hasta la competencia de este tipo de cosas, esto tú te lo vas a comer con patatas. Ya te digo yo, familia para algunos de vosotros. Esa gente que se está acercando a ti, familia, amigos, colegas. Esta gente que se está acercando a ti, se está acercando con críticas. Ven, ven que tú no sabes cómo es esto que yo te explico porque tú lo estás haciendo muy mal. Ahora de repente todo el mundo está allí, ¿qué hago yo con mi vida? O sea, no sé, total, cosas del ser humano. Si hablamos aquí de la salud, espero que todo el mundo esté muy bien. Lo único que tengo yo aquí, si no me pistis, es que esta semana yo te veo muy ecológico. Vamos a decirlo así, o a lo mejor ya lo eres. Pero que esta semana a lo mejor te toca ir a comprar cosas, al herbolario. No sé, quieres buscar en algún cambio de dieta. Las energías, vamos a decir, te están ayudando. Te veo con unas energías de sanar para estas cosas el médico. Pero de verdad que yo te veo muy bien. Piscis, ¿qué más? Dinero. Yo la verdad es que bastante bien. La verdad es que muy bien. Ahora sí. Yo te digo que si a ti hay alguien que se te viene con algo, lo siento por el ruido de fondo. Si hay alguien aquí que se te viene con algún plan o lo que sea, te vuelvo a decir que esta persona te aconseja de corazón o lo que sea. Pero que no estaría mal consultarle a otra persona. Vamos a poner el ejemplo de que tu primo se te viene con algún proyecto. Vamos a abrir esto juntos, juntas, no sé qué, no sé qué. Sí, te va a gustar lo que dice, pero ¿qué tiene de malo que le preguntes a un gestor, a alguien, por ejemplo, del banco? A tu hijo, por ejemplo, que entiende más de estas cosas actuales que digamos que te... Pregunta, no te tires a la piscina así como así, porque es lo que te digo, tus energías están tan elevadas que hay necesidad de aterrizarse. Aquí hay alguien que te va a llamar la atención a algo esta semana. Es decir, ojo, cuidado con esto o con lo otro. Pero que muchas veces el ego humano no nos deja aceptar ese consejo por cierta necesidad de creer o porque no, hombre, no, es mi hermano, ¿cómo va a hacerme esto? Después te vas a enterar de que sí. Que no estoy diciendo que tu hermano aquí vaya a hacerte nada, espero que no. Pero que aquí hay cosas, una intuición tuya que tú vas a querer, no sé, dejarte llevar por un elevar y te estás alejando, como te he dicho, de cualquier cosa que vaya a llamar al mal tiempo. Pero claro, si está lloviendo, tú no vas a decir voy a tomar el sol. Si está lloviendo, está lloviendo. Y es lo que pasa, la intención de esta persona es la que es. Entonces, te vuelvo a decir, esta persona sabe más que tú, como te he dicho antes, déjate aconsejar. Porque hay un plan bueno, hay un plan bueno, pero que puedes enterarte de que en realidad yo te digo porque no te quiero liar. Hay dos personas, una que se temen con un plan bueno, pero un poquito lento. Y la otra persona es Ben que necesitamos hablar, una persona que tú ya te conoces y para muchos, como te he dicho antes, es algún familiar, alguien con una conexión de sangre. Esa es la persona que no tiene buen fondo que digamos, ¿vale? Porque la otra te aconseja con los pies en la tierra, pum, pum, pim, uno y uno, dos. La segunda recurre a tu perdón. Y hombre, si estás pidiendo perdón o piedad o lo que sea, es porque algo has hecho o consideras que yo estoy molesta contigo por algo. Ajá. Y el perdón de esta persona no es sincero, es por ego. En fin. Piscis, estudios. Yo te veo finalizar algo. Vas a festejar algo con la gente que hay a tu alrededor, finalizando, obteniendo cierto resultado o una beca que de repente hará, por fin te está llegando lo que sea. Yo no sé ahora mismo que se está dando porque cada sitio con sus normas y tal, pero que te veo comenzar algo nuevo. Es como que sí, que ahora mismo a lo mejor la carrera que estoy haciendo o el curso está yendo bien, como que está todo hecho, voy a comenzar otro. Pero que te veo aplicar esto que tú has estudiado hasta ahora, como si por ejemplo has estudiado Reiki. Y ahora pues vamos a decir que quieres pues empezar a trabajar en ello, sencillamente pues yo que sé, a probar, a ver qué. Y te va a salir esto bastante bien, ahora sí. Ahora sí, no le expliques a nadie tus métodos y todo este tipo de cosas. Y en especial en la lectura de Piscis, esta es la tercera vez que te digo. No le enseñes a nadie la fuente de la que bebes. No le enseñes a nadie a Piscis, te lo estoy diciendo por tercera vez. ¿Vale? Porque te la pueden clavar. Es así. No cuentes tus planes. ¿Necesitas hablar? Habla tú solo. Por la noche escríbele una carta a tus guías, escríbete una carta a ti mismo. Que te agradeces a ti mismo por todo lo que has conseguido, lo que estás haciendo, lo que quieres lograr, tus planes. Háblate a ti mismo. Porque alguien como tú, igualito que tú, no habrá, que te entienda, no habrá, pues mira, por eso, por a ti mismo. Piscis, mañana van a estar las lecturas del amor para quien le interese. Déjame saber ahí abajo. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.